Yo pienso que esta es una más de las apuestas que nosotros tenemos por la transformación del campo. Prontamente vamos a realizar la inauguración de este centro de acopio en el cual hemos contado con la participación de unos aliados estratégicos. Impulsa la Fundación Caicedo González y desde luego la Administración Municipal. En este centro de acopio que vemos aquí, prontamente estaremos entregándose a las asociaciones pequeñas productoras de plátano y de banano. De aquí, de Florida, del territorio rural, de nuestra ruralidad, para que hagan la transformación de su proceso. Para que logren generar valor agregado a esa producción que tienen en su territorio. Y desde luego nuestro propósito es poder brindar el acompañamiento. Todo el proyecto lo que busca es llegar a ese punto final y es a completar la cadena. Y hablamos de la comercialización. Es un proyecto de mucho impacto para el territorio floridano y también para los municipios vecinos. Porque aquí lo que aspiramos con este plan piloto aquí en el territorio es que se logre conseguir más producción de la región, más producción del entorno y venirlo aquí a transformarlo, a transformar el proceso. Básicamente lo que se busca es generar un producto final como lo es la harina de banano, la harina de plátano y además de eso, snacks que se puedan generar a partir de aquí. Y desde luego va a haber un stand importante de este proceso de transformación floridano en lo que será la décima feria agropecuaria y de emprendimiento rural el último fin de semana de junio aquí en Florida Valle, en el Parque Bosco Municipal. Gracias. Gracias. Gracias.